FRIELX Por favor a los niños no moverse de su lugar Cuidado con las chicas Cuidado Por favor agarrarlo bien fuerte Cuidado se escapa Cuidado Cuidado con el poste Cuidado con los pies Cuidado por los pies Ahora Empieza el show Traído desde Lima, Perú El acto Más tradicional En un circo Pero él lo va a hacer Más peligroso Mucha atención Salchichón Cuidado con los pies Cuidado con los pies Cuidado con los pies Cuidado con los pies Cuidado, cada vez más justicia, mucha atención. Cuidado, una distracción y puede ser fatal, vale gran aprobación. Sobreño en el aire, de Lima, Perú, cuidado, mucha precisión. Sobreño en el aire, de Lima, Perú, cuidado, mucha precisión. Cuidado, de carpa a carpa, fuerte, el público le va a aplaudir si toca la carpa. Más fuerte, y lo lograr, los aplausos, pero mucho cuidado. Cuidado. Se presentó. Ahora él se siente para recibir los fuertes aplausos. Trapecista de nuestro espectáculo.